El día de hoy conmemoramos nuestro primer aniversario En enero de 2015 decidimos varios amigos juntarnos a compartir con la gente Este hobby tan bonito que tenemos que es el coleccionismo de autos Empezamos 8, lo hicimos aquí en una casita aquí en el centro Y vaya con el paso del tiempo empezamos a hacer reuniones Conocimos muchos más amigos de Chutlán Y a partir de eso empezamos a crecer Vaya tenemos amigos de la ciudad de Jalapa, de Chutlán, de Puebla Que nos hacen el gran favor de acompañarnos ¿Cuántos miembros más o menos son los que conforman este grupo de coleccionistas? En el club somos 163 al día de hoy 163 coleccionistas De diferentes municipios de Chutlán somos 79 En la cuenta que tenemos hasta el día de hoy Pero vaya, por lo mismo de que hemos trabajado bien el club Se nos ha integrado de varios lugares Como en cada aniversario, como se acostumbra en los clubes a nivel nacional e internacional Para conmemorar cada año A nosotros nos tocó la fortuna de poder diseñar este modelo Trae la reseña, trae un poco de lo que es nuestro club Entonces, vaya, esto es un... Vaya, es como un hijo esto para nosotros Aquí podemos ver lo que es el empaque básico El cual vende la marca Hot Wheels Y el empaque especial de nosotros Ahorita, digamos, esta camioneta, ¿qué es lo que le hacen ustedes? ¿La van a regalar? ¿La van a conservar? Mira, de hecho, esta se vende Esta camioneta se vende Viene enumerada Tanto en la parte, en el costado como en la base Porque regularmente es lo que se acostumbra Quienes las adquieren, generalmente son los miembros A veces también el público la alcanza a comprar Es lo que se acostumbra regularmente en esta Obvio, cada uno de nosotros va a tener la suya Nos platicabas un poquito ya, en general, del evento Más o menos, ¿cuántos coleccionistas hay? ¿Y cuántos autos tenemos? Pues el día de hoy Tenemos la fortuna de tener arriba de 26 expositores Tenemos 35 mesas en total Así que ya fueron todos los que se apuntaron en esta fecha Por lo mismo de que estamos regresando de vacaciones No se pudo tener un mayor número de miembros Pero vaya, en las cantidades de autos Pues yo sí siento que le andamos pegando cerca de las 9 mil piezas, tranquilamente Tranquilamente Desde la más económica de 15 pesos Hasta alguna que por ahí está rondando Los 2 mil pesos, ¿no? Por ahí 2 mil pesos 10 mil pesos Claro, mi colección es tanto abierta como cerrada Y de los principales abiertos que tengo Pues son estos Que vienen siendo las primeras ediciones Aquí están las primeras ediciones de las partes retro Que son Hot Wheels Estos llegan a valer hasta 600 pesos esos empaques cerrados Son las series retro Este es el Volver al Futuro La Time Machine Y de los Cazafantasmas La Ecto 1 Que tenemos la curiosidad de que se le destapa la parte Y vemos los equipos que traían las mochilas Para atrapar a los fantasmas Aquí otro interesante que tenemos Es un Hot Wheels mexicano Que fue hecho aquí en México Y estos llegan a valer hasta De 250 pesos hasta los mil 2 mil pesos Y lo curioso que aquí viene atrás Que dice Madden México Es lo que vale la pieza Fue hecho aquí en México Otras piezas interesantes Tenemos el General Lee De Johnny Lightning En particular mi gusto es por la línea Corvette Es un vehículo hecho en los Estados Unidos Y que actualmente está dividido en 6 clases Podemos ver esta pieza Es de la clase C1 Es una pieza muy bonita Muy elegante Se le abre su cofre Se le abre su capote Trae detalles bastante bonitos En la parte del interior Su volante Sus llantas Como ustedes pueden apreciar Son muy semejantes a los reales Aparte de esta pieza También les puedo mostrar este otro Que es un colector especial Este A pesar de que son Hot Wheels fabrica diferentes líneas Esta es una línea exclusiva En la cual solamente se hacen 5 mil piezas para todo el mundo Aquí en la parte de atrás podemos ver 5 mil piezas El lote que se hace para todo el mundo Y en este caso yo tengo la pieza 739 de 5 mil ¿Si? En la línea Corvette Va desde los autos más básicos O más simples Hasta los autos Más exclusivos Y con los detalles y acabados Más preciosos Mejor dicho O sea también tengo una poca de colección Pero pues lo más Pues sí La venta Y pues voy Ahorita me invitaron Mi fuerte es allá en Jalapa Pero me invitaron Y pues ya venimos un ratito aquí A ayudar a ellos Que A que crezca su colección ¿Has sentido sobre todo también El gusto por los carros? No únicamente es de los No, también de las mujeres Es como no Es este Igualdad de género Mi primer pieza que compré Fue esta Se supone que es una serie especial Que salió en Estados Unidos Eran 12 piezas Y cuando compraba las 12 Se mandaban a Mattel Y te regalaban esta pieza Por eso marca 13 de 12 Es lo más raro que tengo De ahí conseguí esta Que es una Una guía Bob Parker En donde marca Todos los carros que han salido Desde el 70 69 Te va marcando Todo lo que sale Y al mismo tiempo Nos va marcando El color Nos pone todo lo que viene En la tarjeta del carro Que es color Número Como vienen los asientos Si son negros o blancos Y al mismo tiempo Que numeración Y hasta el valor Que puede tener Todo esto viene En estas tablitas Que vienen Por si gustan coleccionar Esta es una muy buena Guía con la que se pueden Guiar y conseguir buenas piezas Acá podemos ver Que acá está una Sojourner Y la tengo acá También en vivo Está chapada En oro De 24 kilates Y es un poquito Rara de conseguir Aquí marca Aquí tiene todo Esto se supone Que es plato Por así decirlo Y esto ya es el oro De ahí vamos A lo que es Esto mi acto De la Comic Con Estamos hablando Que tengo 14 diferentes Desde la básica Que podemos conseguir En tiendas Hasta la más cara Que salió en 2010 Que es esta Por esta vale 2.500 Y ahorita en el mercado Se puede estar catalogando En los 3.000 3.500 Dependiendo De quien lo venda Ese cochecito 3.500 pesos Ajá Porque depende De quien lo venda Más bien Yo cuando lo consigue 2.500 Y ahorita en el mercado Si está en los 3.000 3.500 Aumenta mucho de valor Ajá La secto Son los carros Que salieron O el carro Que salió En la serie De los cazafantasmas Todo lo tuvimos Que haber visto Alguna vez La verdad O sea Tengo una colección Como de 2.500 piezas Aproximadamente No colecciono Variantes Por ejemplo Me sale esta Nissan Yo la colecciono En el color Que más me guste Sea caro Sea barato El que más me guste Entonces no No colecciono Variantes Hay muchas Gente que coleccionan Sale blanca Rosa Verde Todos los colores Por ejemplo Sale la blanca Con estos rines O con otros rines Igual cambian Los colores Yo no Yo solo colecciono Carros reales Y carros de caricaturas Sin variantes Solo que me guste Mucho una variante La llego a coleccionar O sea Tener dos De algún carro Carros de De diferentes Películas De series De películas Tengo de Batman De Batman Tengo muchísimos Variantes De otras películas Tengo de Rápidos y Furiosos De 007 Stark y Hodge Supersónicos De los Simpsons El carro rosa Y el carro El Homero móvil Que inventa Homero De Snoopy La casita con ruedas De De Star Trek Hay igual de Star Wars Traigo naves Traigo Los muñequitos Caracterizados Como carros Este Y pues en si Lo que más traigo Son gomas Que son estos Son los famosísimos Treasure Hunts Mira Estas son las gomas O sea Traen Es un carro Que te sale Te puedes encontrar En una tienda Y trae llantas de goma Este Son caros Hay El más caro Que traigo Ahorita vale 1100 Es una edición especial Que solo salió En Estados Unidos Es el Famosísimo 13 de 12 13 de 12 ¿Por qué? Porque Este carro No salió a la venta En tienda Este Tú tenías que comprar No sé Es una idea 50 carros Los abrías Y mandabas las tarjetas Y Mattel Te mandaba La Drag Bus 13 de 12 Es la única vez Que ha salido En Perdón En serie Treasure Hunt Trae llantas de goma Y anda sobre 1100 Hasta 1300 pesos